Buenas, estoy vendiendo una planta Ah, me equivoqué, no, es esta Es para carro Para audio, para radio Como pueden ver es Una JBC Sirve para bajos Está en perfecto estado Ahí la pueden ver, está nueva Ahí tiene otra vista panorámica por este lado Otra por acá Como les digo es una JBC Ella costó 400 dólares cuando se compró Y la estoy vendiendo En una módica suma de 100 mil colones, por si alguien tiene interés Y esa otra planta Se las puedo regalar Por la compra de esta